Hola chicos y chicas, hola chiquitilina, preciosa, ¿cómo estás bebecita hermosa? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Guti? ¿Qué onda? Pues aquí vinimos a visitar a nuestro abuelo porque estaba un poquito solito y por ahí nos decían que se volvió loco, pero a mí se me hace chiquita que se volvió loco, uno, porque le están mandando señales así raras por la televisión, se me hace que lo están hipnotizando y el segundo se está volviendo loco porque ya le están picando todos los resuertes de sus sillones viejos, mira. Mira Guti, pero su cabeza Guti. ¿Qué le pasó? Abuelo, 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 se está transformando Guti, sus dientes, aquí están sus dientes. Sus dientes, chiquita, los cambió por calabaza. Dice que el abuelo ha perdido la cabeza. Tenemos que intentar escapar, ah, bueno, vámonos, 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 chiquita. Y el nieto también ya perdió la cabeza. Sí, ya se la cambió. Ah, mira, qué bonita tiene su casa y ahí viene adornada y todo Guti. Adornada, sí, ay, perdón, me caí, perdón, perdón, me molí. No, no está adornada, chiquita, es que llenó la limpia. Ah, sí, es cierto, por la estelarada. Mira, te puedes meter aquí y esta chica se metió conmigo porque creía que también era por aquí, pero no es por aquí. Oye, chiquita, yo no sabía que el abuelo tenía una Mona Lisa, ¿eh? ¿Y la original Guti? Sí, así que cuando vaya a dar su herencia. ¿Qué es esto? Mira. Es baba de calabaza. Es radioactividad o no sé, Guti. ¡Ay, qué troll, no es por ahí! ¿Por dónde es, por dónde es? Se me hace que es por las cajas, Guti. ¡Ah, no es por la mesa! Así es por las cajas, es por las cajas. ¡Ay, no! ¡Ay, qué es esto! Una cocina gigante evita las parrillas calientes. ¡Ay, chiquita, todo tiene telar... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¡Ah! ¡Yo también me quemé! ¡Oh, Guti! ¡Yo también me quemé! ¡Ah! Se me hace que hay que subirnos aquí a la olla, ¿no? ¿O qué? Ya no entendí. Ah, sí, es aquí a la olla. Vamos, vamos. ¿Y luego? Voy a mover por la orilla. Aquí, aquí y luego aquí. ¡Ah, chiquita, chiquita, Lina! ¡Ay, chiquita, pues es que este... ¡Uy, unos! ¿Tiene sangre? ¿Por qué está así, Guti? Es óxido, es óxido, chiquita. ¡Ah! No creas que es sangre, sí, sí, sí. Y eso es ketchup, ¿verdad? Y eso es ketchup. Guiño, guiño, guiño. ¡Oye, chiquita, pero no he lavado los platos! ¡Y huele bien de mal! ¡Se hicieron negros los patitos! Patitos darks, Guti. ¡Oy, bien malusos, chiquita! Oye, y la cocina está bien grande, Guti. ¿Por qué? No sé. ¿En qué momento nos hicimos chiquitos, Guti? Pues yo creo que desde el momento que... Mira, aquí ya estamos otra vez normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Calabaza? Ay, no veas para abajo, chiquitilina. Yo sé, asegúrate un abismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Un callejón sin salida intenta hacer clic en un objeto para abrir una puerta secreta. ¡Ay, qué conveniente! ¡Oh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Ay! Se estaba cerrando. ¡Córrele, córrele! Un esqueleto. Parece que estamos cerca del núcleo de la tierra. Mejor regresa antes de que nos quememos. ¡Ay, del núcleo de la tierra! Ahora, oye... ¡Ay! El núcleo de la tierra. Sí, Guti, tienen que ponerle drama a la historia, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Es que estamos... ¡Vamos, Cocoti! Cerca del núcleo, cerca del núcleo, creo que sí. ¡Uh! Muy bien. ¿Y aquí qué? ¿Ahora? Una chiquita. La casa del abuelo siempre me sorprende. ¿Qué es esto? El abuelo y la abuela. Y el abuelo y la abuela. Los dos también tremenditos. Sí, Guti, tan loquillos. ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No es por ahí, no es por ahí, chiquita. No, hombre, Guti, mejor a mí no me sigas porque yo siempre te llevo a las cosas que no son. Sí, yo creo que sí. Tú sí, porque tú sí eres pro Guti en esto. Porque voy a seguir a Guti y no lo perderé. ¡Ay! ¡Pache lo que pache por aquí iré! ¡Ay! No, 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 no es por aquí. Nos andamos todos perdidos. Es que nos estamos distrayendo entre todos. ¡Ah, por acá, por acá, chiquita! ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¿Será? ¿O no? ¡No, hombre, Guti! ¡Y ahí vienen todos! ¡Y ahí vienen todos! ¿Qué están viniendo todos por acá? ¡Ay, no, Guti! Por acá. Por acá. Mira, lo voy a distraer. Yo lo hago por aquí y luego me regreso, mira. ¡Ay, Guti! Todos estamos detrás de ti. ¡Hola! Están siguiendo al líder. ¿Pero por qué vienen conmigo? No, no, no vengan conmigo. Yo sí, voy a seguir a Guti. ¡Ay, no, Guti! Pero aquí están... ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Voy a seguir. ¡Es acá, Guti! ¡No! ¡Ahí es donde vinimos, chiquita! ¡Ah, es cierto! Vete, vete. Ven, ven, ven. Para que todos vengan para acá y crean que es por aquí, mira. No, ya se fueron, Guti. Ya se fueron. Y nada, que ya se fueron y encontraron la salida. Y nosotros no hemos encontrado nada. No sé que sí es por aquí, Guti. Por aquí, por aquí. A lo mejor era por la telara. Hay que irnos por las telarañas, Guti. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh, sí! ¡Hay que traspasar la telaraña! ¡A traspasar la telaraña! ¡A poco, Guti! ¡Sí! ¡Ay, qué troll! ¡Qué troll! Mira, la pipa. La pipa del abuelo. Ese abuelo. Ese abuelo pipero. ¿Era pirata el abuelo, qué, Guti? Sí, era un pirata. Tú no lo sabes, pero sí. Cuenta la leyenda que era un pirata de los siete mares. Los diez mares. Todos los mares que ustedes quieran. El abuelo está quemando sus posesiones, Guti. ¡Ay, no, no, no! La Mona Lisa, chiquita. La Mona Lisa, no. No lo puedo creer. Tenemos que irnos de aquí. ¿Y esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! Ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Lo pasé de chiripazo. ¡Ay, córrele! ¡Ay, disculpen el grito! Claro que sí. Samantha la gritó. ¡Ay, ya! Samantha la gritó. ¡Ay, chiquita, cerca! Vete, vete, vete. Abuelo loco y herramientas no es una buena mezcla. Entonces, ¿para qué? ¿Por acá? Pues yo creo que por aquí. ¿Qué está haciendo con todas las herramientas, Guti? Ahí, mira. ¿Qué está haciendo? Pero ni las usa, chiquita, porque no se levanta de su sillón. De su silla. Aquí, Guti, una foto. Claro que sí, vamos a aprovechar la ocasión, chicos. Ándale. Ándale. Ahí, merenga, Guti. Un saludito para toda la comunidad. Claro que sí, claro que sí. Un saludito para todos los que nos están viendo. Claro que sí. Listo, Guti. Ya saliste muy bonito en la foto. Gracias, mi amor. Muy bien, gracias, gracias. Y distrajimos a la chica. Gracias, claro que sí. La distrajimos y se murió. Se murieron todos los que venían, claro que sí. ¡Ah, me comió! ¡No! ¡Me comió! ¡No! Eres tan joven y bello. Chiquita, un portal en la boca del... Y siempre nos comen. Vamos a escapar de nuevo, dice. ¡Ah! Comión. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¡Tacos! Ocho. ¿Tacos? Ay, ya me dio hambre otra vez. ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Era por ahí! Siempre me pasa. Sí, lo que te iba a decir, Guti, que en los sobis así... Te vas por el medio. Es por las costillas. Sí. Es que es por las costillas, chico, eh. Chicos. Chico. Chico. ¿Qué es esto, chiquitilina? ¿Qué? ¿Dónde estás? Molín. Ándale, bebechita. Páchele. Ay, ay, ay. Estás apurando. No me presiones, Guti. No me presiones. Porque si no me caigo, gracias. Creo que sí, creo que sí. ¿Qué es esto? Es este... Pues no sé. El sofá. El intestino... El intestino, no. Ay, no sé. Sí, y se me hace que es el intestino, Guti. Delgado. Ay, es un sistema inmunológico. Ah, pues puede ser que estemos en la sangre también. Mira, chiquita. Esos cuadros son... ¿Esos cuadros qué son? Son la sangre, Guti. ¿Sí sabías? Eh, no. La cuadriculada. Cuadriculada. Mira, chiquita, ya vamos a salir. Ándale, ahora ya es el intestino grueso lo que... Ay, no, la popis. La popis, la popis, la popis. Ay. La popis, la popis. Bien, hace muy buena digestión, Guti. Ay, chiquita, sí. Por fin olorosa. Gote, 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 gote. ¿Y aquí qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Salimos? ¿Ganadores? Pero todavía ni llegamos. Y ya me dieron el emblema. Pero ya, pues somos unos campeones en la vida. Claro que sí. ¿Y si me muere aquí? ¿Y si me muere aquí qué? Ven a unirte a mis otros juegos para más. Oh, todos los juegos que tiene. Ya llegamos a nuestra casa también, Guti. Así lo hicimos. Todos los hemos hecho ya. Mira, también el de la abuela ya lo hicimos, Guti. Creo que hicimos todos, chicos. Y hicimos todos, chiquitilinas. ¡Yeah, yeah! ¡Venga, Guti! ¡Ven! Vamos, vamos a la casa. Mira qué bonita está. ¿No podemos entrar? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Pero no podemos, nos podemos hacer parkour. ¡Parkour! ¡A ver, Guti! ¿Especialista en techos? Es que no me, no me deja. ¿Cuál es tu técnica para subirte al techo, Guti? La técnica es pisar la cabeza. En mi cabeza. Sí, en la cabeza. ¡Ah! No, traspasamos. ¡Ay! No se puede, chicos. ¡Pues me gustó, Guti! A mí también me gustó. Oiga, oye, chiquita. Estos, estos juegos de, de Halloween que ha habido, están muy cortitos, ¿no? Sí, pero pues está bien, chicos, porque pues así, para poder... Sí, creo que sí, chicos. Pues, nos gustó muchísimo este juego. Es un juego de visitar al abuelo y escapar luego de él, porque luego, este, está un poquito loquito, yo creo, y tiene una cabeza de calabaza que no puede con ella. Así que, chicos... Lo bueno es que escapamos, Guti. Sí, lo bueno es que escapamos. Bueno, chicos, se llama Halloween Grand Pass Haunted House, o B. Así es, Guti. Así está la vista previa, por si ustedes quieren meterse, por favor, denle like y suscríbanse y comenten y díganos qué les pareció. Claro que sí. Bueno, adiós. ¡Nos vemos, chicos! ¡Hermosos chiquitilines! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos muchísimo! ¡Bye, bye! ¡Pechésela bien! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Vechos! ¡Vechos para todos! Sí, adiós. ¡Adiós! ¡Buenos bebemos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!